Hola, soy Eric Fitcherman, experto en el VMS de Milestone. Hablemos sobre el motor de reglas y cómo puede ayudarle a mejorar la eficiencia operativa. Los sistemas de seguridad integrados registran eventos de forma continua, algunos de los cuales requieren una acción. Sin embargo, mientras que algunos eventos precisan una intervención manual, otros reclaman acciones estándar pensadas para situaciones específicas. Milestone X-Protect incluye un motor de reglas integrado. El motor de reglas hace posible la automatización de una amplia gama de funciones de seguridad y mejora la eficiencia operativa, ya que reduce la necesidad de intervenir de forma manual. El motor de reglas de X-Protect está diseñado según una lógica versátil basada en horas y eventos. Esto significa que eventos como una pérdida de conexión, detección de movimiento, detección de análisis de vídeo e incluso espacio de disco completo pueden activar acciones como Control-PTZ, recuperación de almacenamiento Edge, añadir un marcador y archivado de vídeo, configurables como acciones únicas o recurrentes. El motor de reglas le permite personalizar una acción para ajustarla a sus necesidades y aplicarla a un evento específico. Por ejemplo, puede optimizar la configuración de la cámara en función de si se utiliza de día o de noche, o aumentar la calidad de vídeo o la velocidad de fotogramas en ciertas cámaras cuando se produzca un incidente de seguridad. Las aplicaciones externas de terceros como análisis de vídeo, control de acceso y entradas de dispositivos IoT y sensores se pueden integrar con facilidad con el VMS a través del MIP SDK y utilizar el motor de reglas para facilitar el intercambio de eventos y acciones entre los sistemas integrados y el VMS. El motor de reglas también se puede configurar para activar diferentes tipos de notificaciones como correos electrónicos, capturas de SNMP o notificaciones a Milestone Customer Dashboard. Esto le permite personalizar su instalación de vídeo para que se ajuste a sus necesidades específicas a la vez que mantiene el nivel de seguridad adecuado. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte las especificaciones detalladas en nuestro sitio web.